Las cosas que tiene el querer atentan en mi corazón Denuda verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor La huella la deja el que va, quien busca la felicidad Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar En vuelo de amor la porcasa se aleja del nido y al cielo se va Morada que encuentra el dolor y el frío de la soledad Tristeza que llevan las manos que cortan las alas de la libertad La llama que enciende el amor, la duda no puede apagar No tarda la lluvia en verano y el viento en las bardas detiene su andar El norte pretende dejar señales de la dirección Le marca el camino a la estrella que vive en el centro de tu corazón Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar En vuelo de amor la porcasa se aleja del nido y al cielo se va Morada que encuentra el dolor y el frío de la soledad Tristeza que llevan las manos que cortan las alas de la libertad Viejo tropeero Que va silbando bajito en su caballo tornillo Y atrasoteando tu perro Viejo tropeero Arriero de tantas leguas Arriero de tantas leguas Errante de los caminos También es en busca de un dueño Viejo tropeero Los años se van curtiendo Se van quebrando la vida Lo mismo que un árbol temo Se te oye poco el silbido Te sigue despacio tu perro Y caminas en silencio Bajo tu sombrero negro Se te oye poco el silbido Te sigue despacio tu perro Y caminas en silencio Bajo tu sombrero negro Viejo tropeero Entre tantas madrugadas Mientras tranquilo mateaba Te mañaron los recuerdos Viejo tropeero Sos un hombre de leyenda Presenciador de contienda En los fogones tan perro Viejo tropeero Viejo tropeero Viejo tropeero Gracias por ver el video